Te esperas de mi corazón, listo por ti Oye, no me dejen, que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Oye, no me dejen, que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda Que la noche vean las besos de la vereda